El Nido del Devorador del Mundo Kairin Edición Especial Vamos a liberarlo Mirad, cuando uno solo tiene una opción, reconocerlo es lo más sabio Y puedes confiar en mí Tú ni tardís Alduin ha demostrado que no es digno para reinar Ahora sigo mi propio camino Libérame Y te llevaré a este Skull Duffen Vamos al, como he dicho, a liberar al dragón Primero vamos a subir por aquí Y a decirle aquí a uno de los guardias Puede ser que uno de estos guardias estuviera muerto Porque hayamos hecho aquí ciertas cosas Y este pues estuviera muerto O igual nos dice quién eres Y en fin Aquí hay mucho Uy, en el juego, eh De momento lo hemos hecho bien Pero puede ocurrir muchas cosas Hasta que el mismo dragón Cuando lo liberemos nos ataque Pero bueno, eso se debe a que nosotros aquí Nos hemos ensañado con él Y le hemos hecho Le hemos pegado a alguno que otro espadazo Y entonces Eso se debe a eso Se puede solucionar si salimos Y volvemos a entrar Es posible que se solucione así Pero vaya que El juego está plegado Y cuidado ahora, eh Con todo lo que hagamos Porque está plegado de bug Y nos puede dejar atrancados Y bueno, aunque yo a algunos Lo sé solucionar Es posible que en otros Me quede yo también atrancado, eh Porque me he quedado Me he quedado De momento vamos a ir Es lo que ocurre cuando un juego Es totalmente libre A todos los efectos Vámonos arriba Bueno, nuestro seguidor Se queda ya aquí, eh ¿Quieres ver el mundo Como solo puede verlo un Dova? Sí, quiero verlo Como quiere verlo un Dova también Que soy yo, claro Bueno Una vez que hayas surcado Los cielos de Kaisal Tu envidia hacia los Dov No hará sino crecer Bueno Aquí hay una cosa Que hay que decir Que es que La zona que viene ahora Es muy difícil, eh Vamos solo Pero bueno Yo prefiero ir solo También Lo que acabo de decir Yo prefiero ir solo No preocupándome De ningún seguidor Pero esta zona Es complicada, eh Es difícil No complicada Es lineal Pero difícil Esto es todo Lo lejos Que puedo llevarte Cri 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 Y no Ahora me estoy dando cuenta Que no he comprado nada Y veremos a ver Si no me quedo tirado aquí Como un paquete de pelo Porque vaya tela marinera Yo también Como estoy con la leche esta Coño No traigo Pociones de magia Las que yo quisiera traer Y aquí me van a hacer falta Tenemos que tener cuidado Con el ala, eh Con las alas Con lo que nos mata Este dragoncillo Lo que pasa es que hemos Acabado con él rápido Lo que pasa es que este hechizo Es muy potente Muy potente Y entonces pues Por eso vemos ahí Al dragón que Oye no estoy jugando En modo de eso Fácil Ni nada de eso, eh Estoy normal Pero que Este hechizo Que se consiguió Lo conseguí ahí En la zona esta Que no podemos bajar Cosas Algunas gratis Otras no Del juego Pues este hechizo Pertenece a uno De De los temas Estos ¡Lososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos este hechizo que es lo que yo necesito tener es lo que se consigue en el club de la creación de aquí en el menú inicial del Skyrim y entonces yo os lo recomiendo que os lo cojáis es gratis porque vale 100 créditos y trae también dos túnicas que yo no me pongo porque lo que llevo cubre más y es mejor que la túnica de esta aunque también son buenas pero lo que llevo es mejor la piel de lobo esta que yo llevo puesto es mucho mejor y lo hechizo esto lo que pasa es que por eso digo mejor venir solo porque si vengo con alguien le puedo hacer mucho daño con él de esta manera si no me quedo tengo que ir aguantando para recargarme porque me queda un tocho aquí muy chungo muy chungo que superar y luego vendrán unos que la verdad que de los que me acuerdo de la otra vez que lo tengo aquí en el canal hecho ya de los que me acuerdo creo que me acuerdo esperemos a ver aquí vamos a llegar hasta Skulda hasta la misma entrada de Skulda bueno entrada si es que no hay ningún bug por ahí que me lo impida yo os explicaré cuando lleguemos a la zona de entrada los bugs que se pueden producir ahí por los cuales no pudiéramos nosotros acceder a Skulda es que no vea el juego es que son demasiados bugs lo que tiene esto demasiados bugs de verdad y aquí hay que guardar de vez en cuando hay que guardar porque si no no sé dónde me puede cuando la parmemos que moriremos seguramente pues a ver dónde nos puede llevar y vamos a perder mucho tiempo yun 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 es que es muy fuerte este hechizo de relámpago de trueno y de y historia es muy fuerte y bueno y y esta gente pues claro que puedes con ello pero es que no veas como te chupas toda la magia que rápidamente te la descargas y bueno necesitamos pociones para esto por eso me estoy recreando viendo aquí el panorama para ir recargando como estaba yo para no coger y y proveerme de esto aquí tenemos otro dragón vamos por él la espada de eva no lo tengo una espada exquisita hace 48 de daño está bien está bien para lo que tenemos aquí para una espada en sky yo creo que no la hay más potencia que esta ahora mismo así le metemos un moho entonces sí encontraremos algo por ahí más potencia va a ser que no no meto ni un moho aquí ya imposible no God no 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 Y todo este follón para matar a Alduin Que Alduin en realidad cuando ya lleguemos aquí a Skuldazen Ya Alduin es como si fuera cualquier otro dragón del juego Lo único que va a cambiar es el nombre del dragón Pero hasta que lleguemos... Oh, como se chupa esto la magia, por favor Y no tengo yo a Alduin Tengo que ir mirando por si me encuentro pociones por aquí Con pociones breves o lo que sea me conformaría Siempre ocurre lo mismo en Skyrim Al principio no le presta atención a las pociones de magia Pero cuando ya el juego lo tienen demasiado avanzado Como en mi caso ya Aunque no hemos hecho todavía las misiones de la guerra civil Por lo menos yo no he empezado todavía la de los imperiales Porque estoy con los imperiales Queremos ver que no me quede yo atrancado por aquí Con algún bug y no pueda comer o algo Todo es posible Ya me ha pasado de otras ocasiones Pero bueno, no sé si me va a dar tiempo a hacer todo eso ya Porque me queda una semana ya Para que esté aquí el Dark Soul Pero es que tengo muchas ganas de tenerlo ya El día 25 o 24 Veremos a ver cuál día de los dos lo tengo El día 25 o 15 hermosión ¡Suscríbete al canal! 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 ...y decirle a este que me vuelva a convertir. Es que es un coñazo. Eso de tener que mordear a la gente, coño. ¿Queda más gente por aquí? Ahí queda otro. Ya estamos llegando, ¿eh? No, a Skurdade. A Skurdade todavía nos queda. Pero primero vamos a entrar ya. Está en una zona que nos va a costar un tiempo hacerla, ¿eh? Pero mayormente por culpa mía, por no traer pociones de magia. Bueno, tengo que decir a mi favor... ...que todavía no ha muerto ninguna vez. ¡Viva! 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 Ahora parece ser que sí Que ya es el último, ¿no? Bueno, vamos a ver Había algo por aquí que coger ¿Aquí? ¿Aquí? No Sí Hay algo aquí, ¿no? Un cofre Estas son las botas más o menos Muy parecidas a las que yo llevo Son las que yo llevo Ahora mismo cuesta El valor que tienen es de mil y pico Me parece Por las mejoras que tiene, ¿no? Por las mejoras que le puse a estas botas Tengo más o menos Después las mejoré, ¿no? Pero casi desde el principio del juego Tengo las botas estas, ¿eh? Y ya voy a seguir con ella Ahora esta armadura que yo llevo es formidable Muy formidable No formidable, sino muy formidable La piel de un hombre lobo Todavía hay más Todavía hay más ahí, ahí arriba Hasta mi lado Me parece que voy a pasar de este y voy a entrar A ver que tenemos aquí unos pocos de puzzle Tenemos unos poquitos de puzzle ¿Dónde están mis pociones? Por favor, necesito encontrar Pociones de magia Es lineal Todo esto es lineal Pero aquí hay unos poos Ahora es complicado Bueno Algunos Muy fáciles Venga, hombre Ya Yo Ahí tenemos a otro gru de esto, ¿no? Aquí un cofre, una gema, una poción, curación extrema, por supuesto que viene bien. Aunque yo tengo el hechizo de curación, ¿no? Pero es que se chupa en maná de magia cuando lo utilizo. Y como ahora mismo no me faltan pociones de curación, pues no hay que preocuparse de eso. A ver, ¿por dónde vamos para aquí? Aquí, madre mía. Venga aquí dando por saco, no puedo dedicarme a lo otro. ¡Hala! Este me ha acabado con él pronto. ¡Gracias! 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 Bueno, es que no me voy a acabar de salir ya, joder. La sierpe, como digo, sale cuando muere del aliento de dragón que les llamamos. Lo que pasa es que ya no hay más enemigos por aquí, no puede hacer ya nada. Nada más que dar vueltas por un sitio y por otro, pero nada. Cuando ocurran, menos de los seis o sesenta segundos, pues desaparece. Desaparece. No estoy nada más que mirando esto a ver si veo nada. Pociones. El caso que si cojo alguna, que algunas veces las cojo y no me doy cuenta, no me aparecen aquí en las favoritas. Las tengo que volver a meter. Del inventario las tengo que volver a meter en favoritas. Por supuesto que para meterla desde el otro lado, dándole al botón triángulo, en donde está lo que nos interese, se nos mete un puntito ahí a la izquierda del nombre y eso significa que nos va a aparecer en favoritos. Eso ya lo sabemos todo, ¿verdad? Yo siempre lo digo todo, lo sepamos o no lo sepamos. Ya tenemos aquí otro tío echando, echando galipazo y... La madre lo parió. Menos mal que me lo he cargado pronto, porque este estaba lanzando aquí en el chizo que no me gusta. Bueno, aquí tenemos ya el primer puzle. Y otro capullo. Vale. Pero estos son flojos, ¿eh? Estos no son... De los inquietos, estos son más... A ver, puestes inquietos. Pero vaya que estos son los que son más fáciles de matar, ¿eh? Y estos... Caen rápido. Bueno, aquí tenemos un puzle. Este puzle teníamos que mover. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos el pedestal? Aquí, ¿no? Bueno, lo que hemos visto por el otro lado, lo que tenemos que poner aquí. Me parece para abrir esta puerta y otra calle a la derecha. Vamos a empezar a hacer el... Este puzle que yo creo que sé cómo va. Porque por aquí es por donde hemos venido, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí... La serpiente. El águila. Muy bien. De acuerdo. Vámonos aquí. A ver. Esta es la palanca, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto va... Aquí hay que poner un águila. Aquí me parece que es la serpiente. Y aquí otro águila. Tiramos de la palanca. Ha abierto una puerta, pero... Vamos a ver. Bueno, por aquí, por donde yo he venido. No, esa es la puerta de atrás, pero... De todas formas, vamos a ver. Esto es por donde yo he entrado. La puerta es aquella que ya está abierta. Sin embargo... Aquí hay otra a la derecha que vamos a abrir a otra. Ahora... Que recuerdo yo que había un cofre entonces. Vamos a mover esta. Le ponemos también un águila. Y vamos a tirar de la cadena. Y ahora deben de estar las dos puertas abiertas. Vamos a ver. Pero por aquí es por donde hemos venido. Por aquí no es. Es que yo siempre... Liándome que es un gusto. Fijo mío, que por pronto le pierdo el norte yo a esto. Coño. Vamos aquí. A ver. Vamos a ver. Aquí es por donde yo he venido. Está claro, ¿no? Aquí es por donde yo he venido. Que no vea cómo me estoy despistando, de verdad. Hago el puzzle y ahora aquí me despisto. Esta es la puerta segunda que se ha abierto. Que nada más que es para coger un cofre que hay aquí, coño. Que no es tan complicado. ¿Dónde está el puto cofre aquí? Ya sé dónde están las cosas y sin embargo no vea cómo me lío. Por favor. Mira, poción de aguante. No, poción extrema. Bueno, vamos a ver. Y ahora nos vamos por la otra puerta. Que es por donde tenemos que continuar. Y aquí tenemos otro puzzle. Vamos a ver. No, aquí no tenemos ningún otro puzzle. Aquí hemos salido otra vez. Joder. Por favor. Este es el puzzle que acabamos de hacer. Es que me parece que había otra cosilla aquí que hacer. Que no recuerdo bien. Pero yo juraría que había otra cosa que hacer aquí. Bueno, vamos a seguir las indicaciones de la flecha y llevámonos por aquí. Vamos a dejar eso. Pero yo juraría que había algo. Ahí me falta algo. Bueno, aquí estamos otra vez con otro puzzle. Y más drugs de estos. Y más que la flecha y me encontraron. No, no. ¡Hijal! Después de estos. ¿Vamos? Aplacar. Sí. Lo y. Por favor. Podrudo. ¿Vamos a pedir. Podrudo. 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 Esto es otro pool. Aquí hay que hacer otra cosa que lo que era. A ver. O no. Vamos, tiene que ir para puerta, ¿no? ¿Y aquí? Por favor, una poción ya, por favor. Nada, no hay pociones. Bueno, el único camino que hay es este, ¿no? O aquí arañas, congeladoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver porque no sé si me queda mucho para llegar ahí ¡Ah no! ¡Todavía me falta! Todavía me falta para eso y siguen apareciendo enemigos ¡Esto es el último! ¡También podríamos utilizar... podría utilizar el de congelador que gasta un poco menos me parece el de... utiliza escarcha infinita me parece que es así ¿Cómo es parecido a esto? Bueno, consume energía por supuesto claro que consume pero me parece que consume menos que esto y no sé yo, no sé bueno, aquí hay una serpiente esa la tenemos que poner aquí delante eso está claro, ¿no? vamos a poner la serpiente aquí este no tiene ningún problema este público, que yo sepa, ¿no? y ahora vamos a subir ahora vamos a subir, ¿no? aquí un cofre por favor una poción por favor una poción poción de curación bueno, vale, nada, me ha escuchado pero no ha sido de los de curación bien, y aquí poción de magia por fin, hombre, me ha dado una me ha dado una, hombre venga, vamos a cruzar ahora por aquí aquí estamos y ahora aquí tenemos otro puzzle, ¿no? bueno, pero este es más fácil porque esto aquí está a ver, un momento hay que bajar ese puente vamos a ser un guardado casi ya que no guardo, no vea eh, bien ahí tenemos una imagen ahí arriba que es el pez y aquí aquí vamos a poner un pez de acuerdo y aquí va a ser más de lo mismo aquí que tenemos ahí estaba el pez y aquí tenemos el águila o una águila aquí abajo y ahora vamos a ver si se baja el puente vale, el puente ha bajado continuamos esto sí está bastante es más, me parece que ya no hay más puzzles de estos, ¿eh? ahora viene ese enemigo más bien, más poderoso de los que no hemos encontrado hasta ahora o no viene todavía, ¿no? bueno, pues si no viene Starcae entonces no Yo sé que este vídeo va a durar Yo sé que va a durar Pero es que yo no puedo Una misión como esta tan importante Yo no la puedo hacer en trozo Yo no la puedo hacer en trozo Porque eso no puede hacer Si dura una hora, pues dura una hora Y ya está Es que no se puede hacer más No sé cuánto va a durar al final Pero lo que dure, duró Pero esto y gaselo del tirón Y por supuesto que si muere en alguna parte Va a durar todavía más A ver, esta zona de la puerta me suena a mí ya A que el enemigo este que yo comento Que es el señor de los lú Señor oscuro, señor de... No, no es aquí Un momento, un momento Que me estoy liando con tanta fuerza Aquí tenemos dos capullos Uno a un lado y otro a otro Vamos a tomarnos con tranquilidad Porque es que si como entremos a lo loco Estamos listos, ¿eh? Tengo que recargar esto y utilizarlo aquí A ver si tengo suerte y me cepillo loco Está lanzando flechas Y las flechas me van quitando vida Poquito a poco, ¿eh? Hay que tener cuidado Porque las flechas hacen daño Como cualquier otra cosa Y como te den en la cabeza te matan En la cabeza es adiós Lógico, ¿no? A ver si esto... Con el latrona Consigo quitarme por menos a uno de en medio Y la latrona cayó ya Bueno, ¿y qué hago? ¿Meto otro latrona aquí O qué hago aquí? El latrona me parece que no es muy eficaz Con esto, ¿eh? Que sí, que se le echaba lobo a esto Y te vas para allá Eso ya lo sé yo Pero es que no quiero morir De momento yo no muestro todavía En la misión esta Y no quiero empezar ahora Por dos desgraciados que están ahí Y esto es que va muy lento cargando O yo lo tengo subido a doscientos y pico Me parece ya la magia Y por eso tarda más En cargar Porque es que La tengo más subida Vamos a pegarle aquí un viaje A ver qué pasa Vamos a ver Me parece que ha caído uno, ¿eh? Y nada más que ve una palutita ahí, ¿eh? No, ha caído Ha caído Va a gastarla, ¿qué voy a hacer? Si no voy a estar aquí esta mañana, ¿no? Que la medalla de la magia sube muy poco Pero bueno, a ver si es suficiente ¿Dónde estás? No, 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 no Aumenta 70 Vale Eso significa que puedo Hacer una mejora Ahora yo en los Exitos de destrucción Cuidado, cuidado Es que Muchas veces empleo yo este suelo Que se le metes aquí Fuego tú y sale ardiendo y los enemigos te van Al carjillo y otra vez el juego Es el que utiliza el suelo Con recurso como esa especie de lamparita De fuego que ha caído Cuando yo entraba para que me haga daño a mí Eh, aquí hay cosas que se pueden A ver, creo que hay Poción de aguante, no, esto no Gema de alma, sí Bueno, vámonos por aquí No te caigas ¡Súper! ¡Súper! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos queda nada más ya que conseguir la garra. La garra. Porque yo recuerdo que hay una puerta que tenemos que utilizar una garra, la de diamante. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que es esto? ¡ importantísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Much Data3T! ¡Suscríbete! 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 ¿Está esta parte del mundo en vivo? De momento tengo suerte, no me ha salido ningún bug de nada Que aquí me podía haber salido un bug con la leche de la garra esta Es que de verdad Y estoy teniendo suerte con esto Ahora vamos a continuar y vamos a seguir Vamos a seguir cruzando los dedos con esto Aquí había más enemigos De todas maneras ya estamos llegando al final Ya estamos llegando a Skurdace A la entrada Aquí tenemos un grito Un nuevo, una nueva palabra Ir a invocación de tormenta Este puede ser interesante Este puede ser muy parecido al hechizo que yo llevo Puede ser muy parecido Lo tengo que investigar yo esto Ir a invocación de tormenta No recuerdo este como lo que lo hacía ciertamente Estamos llegando al final El vídeo se me ha metido en la hora Se me ha metido en una hora ya Pero es que no puedo hacerlo de otra manera Ya me hubiera gustado poder hacer esto en diez minutos Pero una de dos O cojo el vídeo y lo hago Y luego lo parto en tres trozos Con lo cual después Son tres mierdas de vídeo O hago un vídeo de una hora Que esté completo Ya que No sé a veces por dónde tirar con esto Vídeos muy largos son negativos En internet De vídeos de este tipo Son negativos por la duración Nadie ve un vídeo de una hora Pero es que en este caso No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa aquí Si no que alguien me diga A ver de qué otra forma Podría haber hecho yo esto Que hubiera estado más o menos Yo compré esto Es una hora Pero es que no puedo hacerlo de otra manera Aquí está la entrada Asculta Cuidado con esto Aquí podéis producirse ahora Ese book famoso Que yo he dicho antes Cuidado Aquí tenemos ahora Otro enemigo Pero poderoso Poderoso ¿Dónde está este enemigo? Ese que está ahí flotando Ese Vamos a ver Ese Cuidado con él Porque como lo matemos Antes de que coja el bastón Antes de que coja el bastón No podemos entrar en la escurda Cuidado con eso Hay que dejarlo para el final Este del mismo No No quiero matarlo O si ya lleva el bastón Lleva el bastón Lleva el bastón Uy como estoy yo Que yo si que llevo Lo que yo me sé Vamos a curarnos Es que esta zona Ahí Es complicada A interpreta ¿Vale? 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 Me parece que ya está todo Bueno, vamos a ver este Bueno, este es el bastón Bastón sacerdote dragón De momento voy a dejarlo aquí Y vamos a coger la máscara de Narkin Este Narkin Que me hace esto Pero vaya, yo lo que voy a hacer es venderla Por supuesto O de quitarle el encantamiento, ya veré lo que hago De momento El juego me manda aquí No entiendo por qué, estas son las cosas que no tienen sentido Porque yo lo que tengo que hacer Es coger el bastón y llevármelo allí Aquí para que me manda No tiene sentido Son las cosas que tiene el juego Que no Vamos a seguirle el rollo Pero que esto, en realidad lo que yo tengo que hacer Es coger el bastón Y ponerlo ahí encima Porque si no, no entramos en Escultazen Aquí es donde tenemos que activar esto Pero con el bastón Y entonces abre aquí el portal Pero por qué me manda a mí la señal allí Cuando el bastón está aquí a la izquierda Esto es lo que yo no entiendo Es que yo no lo entiendo, de verdad No lo entiendo Pero bueno, vamos a coger el bastón Yo esto no lo entiendo El bastón No lo vamos a colocar ahora Que ahora me está marcando que me lo lleve para allá el bastón ¿Veis? Si aquí A ver si se abre Esto ya está abierto Ya está No le hago ni puto Que ha tratado la mierda La señal que me salen aquí en el juego Bueno, pero que si Matamos a este tío Al mago este Antes de que coja el bastón Ya no podemos entrar en Escultazen Tenemos que Activar partidas anteriores Y ligar aquí una papá y una maría morena Que no vayan En fin Pues ya está Ahora sí puedo decir que ya hemos acabado El nido del devorador de mundos Y ya estamos ahora entrando aquí en Escultazen Que esto ya va a pertenecer por supuesto a otro vídeo amigos Muchísimas gracias Si tenéis pregunta de algo Aquí me tenéis a vuestra disposición Hasta luego ¡Gracias!